Hey, escucha peregrino, es símbolo por bandera Entendemos el dolor de afuera, sangrando la patera Caras bellas tras la frontera Inevitable que a mucha gente lo diferente le estorbe Pero nosotros respaldamos el talento Joven, que nadie te niegue un nuevo comienzo Si el cielo es inmenso, nuestro sudor tan denso No haga lo que los demás sepan hacer Tú puedes llegar a hacer todo lo que quieras hacer Gracias a tanta gente maravillosa Por escuchar cuando el llanto rebosa Somos el dolor que la tierra cruza De nuevo, salud y gracias por entender Hasta cuando el destino se rehúsa Y un nuevo sol siempre se asoma Todo lo que enseñar conforma Más allá de los cursos que abarcan No solo salen peones Meseros, cocineros, salen buenas personas Desde la mañana dándole al pico y pala Pa' acabar la semana Hablando de tus traumas con Gorka ¡Hihue! La multicultural es aquí vive Tu lente que percibe Si pangea revive En las amistades que nos definen Esto es Cruz Roja Gratitud Centro Joven Por brindar ayuda Por pertenecer a esta aventura ¡Ja! Y esto es Cruz Roja No es una institución Son las personas Esto es Cruz Roja La esperanza que aloja Esto es Cruz Roja Mano de herrero que forja Somos hermanos ¡Yeah! Voluntad del voluntariado Seforo Gotham Space Esto es Cruz Roja ¡Gracias! 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 Gracias.